Hola que tal, Xenobro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez solo les mostraré imágenes, pero estas imágenes nos mostrarán cuáles son los mejores decks de la Copa KC Estas imágenes tienen los resultados de la primera hora de la Copa KC Y bueno, se preguntarán, ¿Por qué son importantes esta primera hora? Bueno, esto es porque todo el mundo está jugando sin parar prácticamente O sea, esta primera hora nos mostrará cuáles son realmente los mejores decks Y bueno, aquí tampoco hay muchos cambios de personajes Eso quiere decir que los personajes que vemos prácticamente son los personajes que están usando con los decks Y también, bueno, eso significa que solo nos mostrarán los mejores decks Y bueno, como verán, esta primera imagen es nada más de la clasificación mundial, o sea, de todo el mundo Y verán que los primeros tres lugares son los hermanos Paraloja Eso quiere decir que es muy probable que sean el deck de ninjas Deck de ninjas con degradación a tres estrellas Bueno, en el cuarto lugar es un poco raro ya que hay una Mai Pero eso puede ser que la persona haya cambiado justamente su personaje antes de que se cumpliera la hora Y por eso es que nos están mostrando una Mai Los siguientes dos son Pegasus Es muy probable que sea lectura mental con las Ciber Ángeles, Dakini Bikini Y el séptimo lugar, si se fijan, es un Kaiba Es muy probable que sea con paliza y usando el dragón negro de ojos rojos El dragón negro de ojos rojos zombie para ser más específico Pero bueno, ahora me voy a ir con los que son de cada uno de los lugares América del Norte está por supuesto en primer lugar También un deck ninja Es muy probable que sea un deck ninja Luego los siguientes cinco lugares son puros Pegasus Y es muy probable que sean Dakini Bikini Entonces prácticamente nos están diciendo que en América del Norte Lo que más se usa son ninjas y Ciber Ángeles Entonces sí, bueno, los que más se usan y los que están en el top Porque todos los decks ahorita están siendo usados Nada más que los que han ganado más han sido ninjas y Ciber Ángeles Bueno, es lo más probable que sean estos dos decks Ahora sigamos con América Latina y el Caribe En primer lugar tenemos a un Kaiba Es muy probablemente que sea un Ojo Rojo Zombies Entonces luego tenemos, bueno, de hecho tenemos varios Pegasus otra vez Probablemente sean Ciber Ángeles También tenemos en el rango 3 Tenemos un Crawler Ahora, esto no sabemos si es mecanismos antiguos O también puede ser un deck de Ojo Rojo Zombies Ya que por ejemplo yo uso Ojo Rojo Zombies con Crawler Ya que también tiene paliza Entonces ahí puede ser una de las dos Pero sí, ahí también tenemos un ninja por supuesto En el quinto lugar Así que sí, de nuevo, ninjas, Ciber Ángeles Ojos Rojos Zombies Y tal vez mecanismos antiguos En Europa tenemos igual Puros Pegasus Muy probablemente sean Ciber Ángeles Un Crawler puede ser Ojos Rojos O mecanismos antiguos Y tenemos un Bandido Kit Aquí sí no se me ocurre cuál habilidad pueda ser Para tener un buen deck Probablemente sea cambios con despojo Pero no lo veo muy competitivo Así que ustedes díganme en sus comentarios Cuál puede ser este deck El quinto lugar de Europa Y también tenemos Japón Japón es uno de los lugares más competitivos Sí creo que es uno de los mejores ejemplos En los primeros lugares están por supuesto Dex Ninjas con los hermanos Paradoja Y luego tenemos precisamente la persona Que no sé si cambió justamente su personaje O si realmente está usando a Mai Con su habilidad de aroma O algo así Y bueno, en el sexto lugar tenemos a Alexis Es muy probablemente que sea también Ciber Ángeles Simplemente está usando a Alexis Porque le gusta que Alexis use Ciber Ángeles Y bueno, nada más como extra Tengo Corea también Igual Ciber Ángeles Ninjas Alexis Y hay otro Bandido Kit Así que por favor Si ustedes saben cuál es el deck Que está usando Bandido Kit Díganmelo en sus comentarios Pero bueno Eso sería todo por este video Les pondré mi video con el top 3 De los mejores decks de la Copa KC Que prácticamente son esos Ciber Ángeles Dragonero Rojo Zombie Y los Ninjas Están en la parte superior derecha De la pantalla Pero bueno Por mi parte Sea todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like si les gustó Y no olviden compartirlo con sus amigos Si creen que les pueda servir Nos vemos en la próxima Bye Bye